bueno amigos y amigas acabo de encontrar esta coche camioneta con un motor 302 8 cilindros trae unos géneros diferentes acá es una camioneta pick up tipo rat rod que eche frente está chingón por si alguien se interesa camina y arranca de todo tanque de gasolina hasta un asiento para una pasajera acá atrás como la ven es una Ford está chida no si se interesan ahí se las paso al costo digo está para como proyecto pero pues ahí está así camina y anda bien de todo